Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos los que están hoy aquí acompañándonos en esta feria digital en donde hoy tengo el honor de presentarles nuestra set de soluciones enfocadas a la nueva normalidad. Y empiezo presentándome. Soy Mauricio Mesa, director de Producto Senior para toda Latinoamérica, y nuevamente, qué gustazo de que estén hoy aquí con nosotros. La presentación de hoy está enfocada a llevarlos y caminar con ustedes de las manos en cuanto a qué podemos ofrecer nosotros como desarrolladores de tecnología desde el mundo de Hawa, desde el mundo de soluciones visuales. Y básicamente, el día de hoy, en esta presentación, vamos a darle varias approach, varias soluciones, varias opciones que pueden tener a través de Hawa para retomar nuestra cotidianidad, para retomar aquello que hoy llamamos nueva normalidad y que esperamos que dentro de poco sea normalidad total. Entonces, pues, sin más preámbulo, empecemos con la presentación y empecemos contextualizando a qué nos referimos, ¿no? Este tema de la nueva normalidad, nadie, nadie estaba preparado para que se esparciera de la manera que lo ha hecho, a pesar de que desde el diciembre aproximadamente, y de hecho creo que un poco antes ya se sabía que se había reportado un tipo de neumonía muy diferente y muy extraña en China, pero solamente hasta finales de enero fue que fue declarada como una pandemia y se levantaron las alertas a nivel mundial. De tal manera que al día de hoy, y al día de hoy tenemos 24 millones de casos reportados de COVID-19, y como todos saben, es algo que nos tomó de sorpresa, ¿no? Y también algo, digamos que no tan afortunado, hoy el continente americano en total, desde Estados Unidos a la Patagonia, es el centro de esta pandemia, ¿ok? De alguna manera hemos tratado de convivir, sobrellevar y trabajar en medio de esta situación completamente anómala, completamente fuera de toda estadística, y como les decía y vuelvo y les reitero, la idea de hoy es, utilizando tecnología, que para eso es la tecnología, ¿cómo podemos volver a retomar el ritmo que llevamos dentro de nuestra normalidad y convertir esta etapa transicional en una new normal, como dice nuestro slogan? Y bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso es Hangua, y para eso es cualquier empresa tecnológica. Y quiero aprovechar este pequeño slide solamente para mostrarles la presencia que tenemos a nivel mundial, y es mi responsabilidad también como representante de la marca decirle que Hangua no es una empresa que hace pocos años se metió en el mundo de soluciones de tecnología como tal. De hecho, somos un conglomerado coreano que básicamente empezó en los años 50, y hoy estamos dedicados a Hangua TechWin a dar soluciones basadas en video, y ahora se le suma todo lo referente a inteligencia artificial, todo lo referente a redes neuronales, todo lo referente a machine learning, y a pesar, y vuelvo y recalco, a pesar de que la situación actual es una situación compleja, pues vuelvo, repito y recalco mucho que en las situaciones complejas de la humanidad es cuando la tecnología se debe utilizar para el mejoramiento de, en este caso, la humanidad. Y por eso nosotros, como Hangua, tenemos una responsabilidad no solo como compañía, pero a nivel mundial para desarrollar soluciones y tecnologías para el bien de ustedes, ¿no? Bueno, y sigo nuevamente en el contexto de la presentación, hablando de la pandemia, del famosísimo COVID-19. Y acá hay cuatro puntos bien importantes, bien relevantes, que quiero destacar al día de hoy. Y cuando esta pandemia inició, pues básicamente habían, o hay de hecho, cuatro puntos importantísimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, para tratar de mitigar los efectos de la pandemia y que este virus nos esparza a nivel mundial. El primero es, ustedes lo han oído y lo deben conocer perfectamente, el lavado correcto y frecuente de manos. El segundo es tratar de mantener con los otros una distancia social considerable. Se habla como medida estándar de dos metros o seis pies, si vamos a medidas inglesas. El tercero es, y este es casi que fundamental al día de hoy, y se ha vuelto la nueva prenda de vestir mundialmente, el uso de mascarillas si vas a un sitio público. Importantísimo, porque no solo es cuidarte tú, pero principalmente cuidar a la persona que tienes enfrente. Es un poquito de responsabilidad social. Y ahondado a todo esto, es tratar de gestionar de la mejor manera el tema de ocupación de sitios, que los sitios públicos se trate de eliminar en lo posible aglomeraciones. Por eso es que hemos visto, por ejemplo, que eventos masivos, como ir a estadios, como ir a conciertos, como ese tipo de eventos en donde, por su misma definición, es muy difícil no tener personas pegadas una con otra, pues, por completamente se han eliminado, y obviamente van a ser de los últimos sitios que van a volver a reperturar hasta que lleguemos a la normalidad, normalidad. Ahora bien, hay una frase que me llegó hace muy poco de una persona del común que decía que hay dos situaciones a nivel de la vida de una persona. Cuando se enfrenta a este nuevo COVID-19, está básicamente la posibilidad y la realidad. La posibilidad es que sí, si tú sales, tienes la posibilidad de contagiarte, pero la realidad al día de hoy, principalmente para nuestros mercados latinos, es que la realidad es que hay que volver a salir, hay que volver a retomar la cotidianidad. Y una frase también que me llevó mucho de Martin Friedman, dice, tú no puedes luchar y ganarle a la naturaleza, es imposible, pero lo que sí puedes hacer es adaptarte a la misma. Bueno, básicamente, este set, este conjunto de soluciones de la nueva normalidad, son herramientas para adaptarte, para tratar de convivir con lo que ya es una realidad, que es el COVID-19, e ir moviéndonos hacia adelante hasta que, de alguna manera, podamos controlar la situación del COVID y que se vuelva algo cotidiano, pero no dañino para nuestra salud, ¿ok? Por eso recalcamos que el uso de tecnología es fundamental para ayudar a convivir y combatir esos retos que nos impone esta pandemia utilizando, pues, la tecnología, ¿no? Entonces, sigamos. Y aquí voy a, nuevamente, explicarle por qué hablo tanto de tecnología. Y, pues, también es un poco redundante porque nosotros somos empresas de desarrollo de tecnología, ¿no? Y se los dije al comienzo y vuelvo y se los recalco. Básicamente, la tecnología es la aplicación de la ciencia y el conocimiento en la resolución de cualquier tipo de problemas. Extrapolémoslo al día de hoy. Pues, nada, o sea, el uso de tecnología nos tiene que llevar a poder no vencer, pero adaptarnos a esta situación actual. Y la tecnología no solo se aplica a nivel de tecnología electrónica, pero la tecnología en medicina, la tecnología en el manejo de flujo, la tecnología en el manejo de situaciones de mercadeo. En fin, hay muchas ciencias aplicadas que al final lo que buscan es mejorar una situación, ¿ok? Y la verdad es que nosotros, y vuelvo y recalco, dentro del desarrollo tecnológico basado en video, tenemos muchas herramientas muy poderosas que pueden ayudar a mejorar, ayudar a combatir, ayudar a amalgamar de alguna manera esta situación de la pandemia con soluciones tecnológicas que nos permitan y nos den ese sentido de seguridad y tranquilidad para volver a retomar de la mejor manera nuestras actividades económicas y cotidianas, desde ir al supermercado, desde ir a pagar algún recibo que tengamos, desde hasta volver a los centros educativos y los centros de ocio y entretenimiento siguiendo ciertas las reglas y estas reglas que ya las vimos al comienzo. Y entonces recalco y repito, la tecnología con todo su conocimiento, con todo ese set de aplicativos que tiene, pues está aquí para utilizarse y mejorar una situación y qué situación, digamos, que es más particular que el tema de la pandemia, ¿no? Y nosotros, de hecho, de alguna manera, y mucho antes de que siquiera se supiera del tema del COVID-19, pues habíamos ya marcado un derrotero, marcado un camino, que era el uso de la tecnología basado en inteligencia artificial, y me lleva a mi siguiente slide, que es parte de la evolución tradicional y normal de video, ¿no? Para todos aquellos que, como yo, tienen ya algún tiempo trabajando en el mundo de video seguridad. Creo que, y yo lo defino de esta manera, hay tres olas al día de hoy bien, bien, bien marcadas en el video. La primera ola para mí fue cuando pasamos de definición estándar y transmisión estándar a alta definición, ¿no? Esa fue la primera evolución del tema de video seguridad, y es lo que yo le llamo la primera ola. La segunda ola fue el momento que cuando ya comprendimos que había mucho más de estándar, de definición estándar, digamos, pasamos a alta resolución y a ultra alta resolución. Esa fue una etapa transicional, y basados en eso y la digitalización de las mismas señales, empezamos a jugar un poquito con qué podemos hacer de manera autónoma con lo que está viendo mi cámara. Y es donde nace el tema de las analíticas tradicionales de video, que basan, o algoritmo, en desplazamiento de pixeles en la imagen, sin mucha, digamos que sin mucha inteligencia, más básicamente tomando valores de colorimetría en la escena y desplazamiento vectorial, que eso nos lo dio gracias al hecho de utilizar compresión de video. El famosísimo H.264, el famosísimo MJPEG-4, nos daban la posibilidad de utilizarlo para comprimir unos parámetros de desplazamientos vectoriales. Entonces, la cámara decía, bueno, si algo tiene más o menos este color y ese color se mantiene y se desplaza con una probabilidad, no sé, de derecha a izquierda, seguramente es un objeto que se está moviendo. Y así era como funcionaba. Ahora bien, debido a la facilidad que nos da la tecnología ahora en el tema de procesamiento, pero también de compresión de video, ya somos capaces de agregar no solo análisis tradicional de video, pero también análisis basado en inteligencia artificial. Y voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil posible. Básicamente, la inteligencia artificial lo que hace es emular el raciocinio humano. ¿Ok? Entonces, una cámara con inteligencia artificial lo que hace es identificar situaciones tal cual lo hacemos nosotros día a día. Yo, por ejemplo, en este momento, en este slide estoy viendo una niña o dos niñas. Yo sé que son niños por cómo luce su rostro, por el tamaño que tienen, por la proporción en la escena. Suena muy fácil y cuando uno lo hace ni siquiera se da cuenta. ¿Verdad? De la misma manera, los algoritmos de inteligencia artificial que están relacionados con redes neuronales, que están relacionados con todo el tema de machine learning, hacen ese mismo raciocinio que yo estoy haciendo. Tienen la posibilidad, a través de algoritmos, de identificar y conocer solamente con ver cuando hay una persona en frente a la escena, cuando hay un vehículo y cuando hay, por ejemplo, agua corriendo que no tiene nada que ver ni con vehículo, ni con persona. Y de ahí utilizar esa información para cualquier labor. ¿Ok? Y eso fue un compromiso que desde Hanwa y nuevamente, no desde que empezó la pandemia, sino desde el año anterior y años anteriores, era parte de nuestra ruta del éxito y de evolución del mundo de bioseguridad. Les hablé de las olas y esta es la tercera ola. La ola en donde ya no solamente el monitoreo es suficiente. Ahora viene lo que yo denomino análisis, análisis situacional. ¿Ok? Y en este análisis situacional, la inteligencia artificial es el primer componente necesario para que ya no estemos monitoreando video, sino tomando decisiones autónomas. Y me adelanté un poquito hablando del deep learning, me adelanté un poquito hablando de redes neurales, me adelanté un poquito hablando de la famosísima minería de datos, y es eso, o sea, el sensor, o uno de los sensores más poderosos que tenemos en este momento es la visión. No solo nosotros como humanos, pero nosotros como fabricantes de video, porque a través de lo que se ve podemos discernir muchísimas situaciones y por eso resalto el tema de análisis situacional. Entonces, tener una cámara como inteligencia artificial y todo lo que eso conlleva, porque no solo es tener la cámara, sino los elementos necesarios y suficientes para que esa captura de video sea lo más fiel posible a la realidad para poder tomar la mejor decisión. Y, sigo el siguiente slide, pero también quiero hacerles una pequeña explicación de no quedarnos de la famosísima, quedarnos con la famosísima frase de inteligencia artificial. Qué pena. Vamos a retomar aquí un momentito. Lo que le quería decir es que inteligencia artificial es un pedacito, solo un pedacito. El otro pedazo, digamos que, de lo que compone una muy buena solución basada en inteligencia artificial también es la tecnología de captura de imagen, que, por ejemplo, lo van a ver cada vez más y lo vamos a ver este mes, de hecho, con la introducción de nuestras cámaras con Wisenet 7, en donde no es negociable el tema de calidad de imagen y va a ser un símil que es la misma manera y si yo en este momento, por ejemplo, no puedo ver muy bien una imagen sencillamente porque tengo miopía, sencillamente no voy a poder o no voy a ser capaz de discernir, por ejemplo, qué tan lejos o qué tan cerca está un vehículo de mí y es posible que si estoy manejando pueda chocar. Lo mismo asociado con una cámara porque es exactamente el mismo principio. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es temas como rango dinámico, como reproducción de color, como exposición automática de la escena dependiendo si hay cambios de luces bruscos o no, etcétera, etcétera, porque eso es materia prima para cualquier algoritmo de inteligencia artificial. ¿Ok? Y de aquí y estoy hablando de inteligencia artificial y estoy hablando de calidad de imagen, se deriva todo lo que vamos a hablar al día de hoy empezando y obviamente con las soluciones de la nueva normalidad y todo el conjunto que conlleva la unión de las mismas que es el ecosistema de la nueva normalidad. Y les presento en este momento y vamos a empezar hablando ya de lo que podemos ofrecer al día de hoy y esto es digamos que inicialmente lo que tenemos y vamos a ir evolucionando, cambiando, administrando y agregando soluciones dependiendo de cómo se vaya moviendo esta situación relacionada a la nueva normalidad y es parte del dinamismo que nosotros como Hanwa Tedwin tenemos como desarrolladores de tecnología y como desarrolladores de soluciones. Nuevamente la tecnología está para decir y recalco y voy a seguir recalcando mucho para mejorar cualquier situación en este caso cualquier situación que podamos mejorar utilizando cámaras. Entonces hay una serie y hay un set de soluciones que empiezan con si se acuerdan de los cuatro puntos que hablamos el único que nos está representado aquí es el tema de lavado de manos pero van desde el tema de gestión y aplicación de cantidad de personas en un sitio a lo que le llamamos la gestión de aforo sigue con algo que para mí es fundamental que es el tema de llevar máscara facial en sitios públicos por la responsabilidad social que eso conlleva mucho más que el tema de la temperatura no voy a polemizar pero me parece que ha habido una campaña muy fuerte de marketing sobre la temperatura siendo un factor no tan importante en el tema del COVID te pregunto porque cuando empezó todo esto no se tenía mucho conocimiento de lo mismo entonces el tema de máscara si me lo ponen a priorizar para mí es el número uno al día de hoy el tema de control de acceso también interesante cómo poder garantizar acceso principalmente a nuestros trabajadores en sus sitios donde van a volver a retomar sus actividades económicas sin necesidad de andar tocando muchas superficies sin necesidad de utilizar su dedo para hacer biometría y identificarse sino por ejemplo con su celular pasarlo lo menos cerca posible de un lector y listo y saber que esa persona está ahí y saber que esa persona por ejemplo lleva máscara o no y saber que esa persona está en un sitio donde no puede haber X cantidad de personas al mismo tiempo entonces nuevamente eso es gestión de la información y esto es gestión que se hace mucho más fácil con este tipo de dispositivos y otra analítica que también estamos agregando que estamos de hecho y dentro dentro de la feria van a poder hablar con uno de nuestros partners que se dedica principalmente a esto dentro de las soluciones que ofrecemos está el tema de distanciamiento social y a veces es un poquito polémico porque al final distanciarme o no de una persona depende mucho de que tanta confianza tenga con esa persona o no y está perfecto pero en situaciones o en sitios públicos le sirve por ejemplo a alguien que por ley necesita necesita abrir pero necesita abrir basado en los lineamientos que le da el gobierno por saber que por ejemplo está cumpliendo con el tema de aforo pero por decir algo las mesas que están ubicadas dentro de un sitio hacen que la gente esté demasiado pegada y a pesar de que se cumple el aforo el distanciamiento no entonces lleva una reingeniería por ejemplo de la reubicación de los sitios cosas como esas pueden lograr con un análisis de distanciamiento social y por último y no menos importante definitivamente cuando esto cada vez vaya mermando más más gente va a estar en la calle más áreas se necesita cubrir y por ejemplo una muy buena solución aquí en este slide solamente estamos enfocando a la cámara pero grandes áreas y todo está íntimamente relacionado una gran área externa a un no sé a una plaza que al final termine en un sitio de culto o en un mall pues es muy interesante para predecir por ejemplo cuántas personas podrían estar asistiendo a ciertos sitios entonces es como una prealarma de un sitio y nuevamente es un tipo de solución que me permite tener un ojo tipo Big Brother o un ojo vigilante fuera de áreas de muy alta cobertura entonces empecemos a la primera solución y creo que esta es la más natural la más también fácil de implementar y la más fácil de visualizar al día de hoy con el tema de inteligencia artificial y es la solución de entrada y salida de personas en un sitio para obviamente control de aforo y aplica sencillamente en todas partes desde un barrio un sitio abierto hasta un aeropuerto un cine un pequeño café un supermercado etcétera 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 entonces hay diversos sitios no me imagino y nuevamente estoy hablando de la reapertura económica no me imagino donde no en donde de verdad esta solución es necesaria y más que necesaria tecnológicamente es una solución que le da ese componente de tranquilidad a las personas para volver a salir y saber por ejemplo que en cierto sitio en donde va pues tiene menos probabilidad de estar tan cerca de otras personas por el tema de aforo ok y esto se combina y es muy conveniente con el set de cámaras que tenemos al día de hoy que llevan inteligencia artificial embarcada ok si se dan cuenta tenemos un line up actualmente muy rico para diferentes situaciones en donde tenemos domos interiores y exteriores y también flush mount interiores cámaras tipo bullet y cámaras de lente de variación focal intercambiable entonces lo que le quiero decir es que aplica para muchas situaciones la situación más normal y tradicional pues es conteo de personas obviamente pero también puede servir para conteo en estacionamientos para conteo de combinación de las dos cosas saber que por ejemplo entró un vehículo y saber cuántas personas se bajan el límite está en la imaginación del integrador de hecho pasemos a una situación típica y lo interesante y lo importante aquí a resaltar es que el algoritmo de cuenta está basado en inteligencia artificial ¿qué me permite eso? creo que muchos de ustedes conocen que la forma tradicional de hacer conteo se basa en una cámara puesta de manera axial o mirando de arriba hacia abajo y lo que cuenta básicamente son cabezas por lo que les decía ahorita es que anteriormente la videovigilancia tradicional lo que hacía era generar o tomar valores de colorimetría principalmente y desplazamiento vectorial y decir bueno si este objeto con unas características de color dentro de la escena se mantiene y se desplaza de esta manera pues si rompe una línea virtual que estoy creando el cuento y y si servía muy bien de verdad pero te cortaba básicamente el propósito de una cámara de video seguridad que es hacer esto mirar toda la escena y no enfocarse en un punto principal sino en toda la escena que cubra y por ejemplo y aquí voy a ponerle play al video se van a dar cuenta que no necesito para nada de poner la cámara de manera axial todo lo contrario hace la cuenta simplemente porque reconoce personas y si se dan cuenta de algo muy interesante hablando de inteligencia artificial como reconoce una persona una cámara con algoritmo de inteligencia artificial típicamente una persona tiene cuerpo brazos piernas y cabeza entonces esos son digamos que que los nodos principal de reconocimiento de inteligencia artificial se dieron cuenta por ejemplo en la escena pasó una persona atrás pero no está en la línea de rompimiento de cuenta y podemos hacer estas cosas o sea tres personas salen al mismo tiempo y pum la cuenta se actualiza de manera autónoma pues porque sencillamente la cámara reconoce la situación ahí también la persona de hecho no está ni siquiera mirando al frente pasa es decir que no no tenemos que tener una visión demasiado restrictiva porque para eso es el algoritmo de inteligencia artificial y aquí hago una aclaración porque a pesar de que tenemos inteligencia artificial eso no significa que no genere error siempre va a haber un pequeño error intrínseco al procesamiento intrínseco a temas de redes intrínseco también a la misma ubicación pero estamos hablando de aquí de mejorar la cuenta a un 90% sin ninguna duda y más importante aún estamos dándole la tranquilidad al dueño de empresa al dueño de oficina decirle pueden venir estamos haciendo control de aforo y por lo menos a este momento versus lo que tenía antes que tenía 100% de certeza que no sabía cuántas personas entraban la verdad ahora tengo básicamente un 90% de certidumbre de que la cuenta está correcta ok y podemos jugar con eso al final es la tranquilidad que tú transmites a la gente que asiste a un sitio pensemos en un mall pensemos en un cine pensemos en una librería en donde les están diciendo a la gente si volvemos a abrir volvemos a que ustedes nuevamente retomen esta nueva normalidad y los estamos de alguna manera ayudándose a que ustedes se cuiden y sepan perfecto el aforo está lo suficientemente bueno está en verde y puedo entrar y voy a tener menos chances de tropezarme con mucha gente porque esta gente se está dando cuenta de que el aforo aquí no está lo suficientemente bueno ok y lo interesante y no lo resalté y ahora que lo estoy viendo aquí esta solución dentro de las cámaras que tienen inteligencia artificial reside en ella misma es decir tú le instalas este pequeño aplicativo yo le digo un servicio web a la cámara en donde esa cámara pero hasta siete cámaras más se pueden conectar a una sola y generar una cuenta total ok y cada y cada cámara en su campo de visión puede generar hasta dos contadores ok eso es muy interesante porque recuerden también que las nuevas cámaras de inteligencia artificial son cámaras 4K es decir que podrías ubicarlas un poquito más alejadas y deberías tener una muy buena cuenta igual que si la comparas con una cámara Full HD lo que te permite en digamos que con estas cámaras gestionar varias cámaras y tener cuentas totales ahora bien también existe la misma aplicación digamos que residiendo fuera de la cámara en donde puedes jugar no solo con cámaras con inteligencia artificial pero también con cámaras tradicionales de hangua que hacen la cuenta axial como les decía ok porque por ejemplo es una entrada en donde es un poquito más estrecha y es una entrada solamente de acceso para tus empleados y la utilizas para eso una entrada en donde puedes tener la cámara mirando hacia abajo pasan tus empleados y sabes no solo la cuenta de las personas que están afuera pero también el aforo total por ejemplo de un almacén y puedes combinarlas entonces podrías tener cámaras con inteligencia artificial para ciertos puntos mucho más críticos típico punto crítico es la entrada donde tienes tienes a tu clientela utilizando inteligencia artificial pero para otros puntos que también son críticos pero no necesitas un ángulo de pobertura tan grande una cámara tradicional y jugar con ella y lo interesante también como lo acaban de ver no sé si se dan cuenta que aquí tienen bebido esta este particular el estado del tiempo pues como es un html muy simple y sencillo primero es extremadamente ligero puede convivir en cualquier pequeño computador lo puedes jalar básicamente desde cualquier aplicativo que pueda consumir una dirección ip una url un http dos puntos lo que sea es decir que lo puedes por ejemplo incluir y combinar con tu solución de Sainash entonces como hablé como ahora incluí fuera de las cámaras con inteligencia artificial cámaras tradicionales aquí les dejo algunas recomendadas que pueden utilizar dentro de la solución de aforo en combinación nuevamente con las cámaras de inteligencia artificial y un poquito de la arquitectura típica y tradicional para el uso de esta solución en donde puedes trabajar ya sea con un pequeño pc por lo que les decía el tema de Sainash sumarla con tu cámara de inteligencia artificial y adicionalmente ponerle por ejemplo un semáforo ip y hacer cualquier tipo de combinación dependiendo de tu situación particular de aforo ok entonces es bien interesante y es importante resaltar la versatilidad de la solución ok y seguimos en el siguiente slide vamos a hablar un poquito de aforo también del tema de acceso también es importante y aquí me adelanto bastante porque es parte de la parte final de la presentación pero recuerden que nosotros tenemos un poderoso BMS llamado WAVE y lo interesante de WAVE es que me permite hacer integraciones muy 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 fácil porque digiere de manera casi que nativa cualquier tipo de alarma basada en HTTP y por ejemplo el tema de acceso sin necesidad de contacto es muy interesante y lo realizamos en este momento con la integración con nuestro socio tecnológico RBH en donde sencillamente ellos pueden gestionar una credencial digital basado en su solución mandarla a tu celular y con una lectora sencillamente tú la pasas y pum no necesitas identificarte biométricamente no necesitas acercarte mucho a nada y confirmas tu entrada y la puedes combinar por ejemplo lo vamos a ver más adelante con no solo el hecho de conteo de aforo que lo estaba haciendo con el acceso con también lo que acabamos de dar cuenta puede la persona al ingresar mirar primero cuánta si es permitido su aforo o no y bloquear por ejemplo ese acceso pero también combinarlo con la solución de detección de mascarilla entonces además de que esta solución de RBH ya está completamente integrada con nuestro BMS pues se combina muy fácilmente gracias a Wave como una solución total nuevamente para volver a los corporativos de cualquier empresa y poder reabrir cualquier otro tipo de institución supermercados para la gente que labora en los malls en los cines etcétera etcétera esta también es una situación bien interesante y aplica dependiendo de digamos que de la forma de comprar de ciertos países aquí en Estados Unidos es completamente típico y también antes de la pandemia ya estaba sucediendo mucho pero ahora muchísimo más es el tema de control de acceso sin contacto pero utilizando reconocimiento de placas para lo que le llamamos aquí el pick up el pick up el course pick up o tomar digamos que tu mercado tus compras en un sitio especializado y que nunca entres al almacén pero te lo pongan en la cajuela de tu coche eso lo hacen muchísimas cadenas supermercados en donde ofrecen esta solución tú pides sencillamente tu mercado tu cualquier cosa que compraste dices que tu carro tiene estas características no sé gris y tu placa es XYZ y sencillamente cuando tú llegas a un un estacionamiento dedicado a esta labor toma la placa se genera una activación dentro del almacén y dice ah ya llegó esta persona que básicamente compró esto esto y esto y sencillamente viene un usuario lo pone dentro de tu cajuela y está listo nunca tuviste contacto con más nadie esto es de verdad que esta es una solución que se está trabajando muchísimo aquí en los Estados Unidos para este tipo para este tipo de situaciones recoger comida recoger mercado ir a buscar cualquier cosa sin necesidad de estar en un sitio para gente que de pronto es un poquito más escéptica todavía a ir a sitios públicos porque por ejemplo tiene condiciones previas que lo hacen mucho más susceptibles al daño que pueda generar el COVID y es normal pero por eso estamos aquí para hablar de soluciones de la nueva normalidad ¿no? esta es una solución digamos que sencilla pero muy efectiva también lo interesante es que con nuestro BMS y con BMS también de terceros está completamente integrada ok y aquí vamos a una de mis favoritas para serles sinceros porque la aplicabilidad es total y lo interesante es que al día de hoy tenemos dos sabores dos sabores que pueden utilizar como sencillamente su instalación mejor le convenga y es la opción de generar una alarma por el uso o no uso de máscara facial tenemos al día de hoy y esto es más o menos una premisa porque la versión anterior era no tener máscara pero ahora puedes configurarla para uso o no uso de máscara es generar una alerta visual dinámica y auditiva si es necesario cuando tú encuentras que una persona en un sitio público no está utilizando máscara aquí están las características principales pero su funcionalidad es simple dentro del 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 rango de la escena que ve la cámara podemos ver hasta cuatro personas en la combinación de uso o no uso de máscara y lo que hace es generar una alerta a tu VMS o directamente en la aplicación y si tú tienes por ejemplo una grabación en donde diga por favor utilizar máscara lo puedes conectar a tu sistema de audio y reproducir en sitio y realimentarse también es necesario por ejemplo con monitores de monitores públicos que utilizamos para tiendas de hecho que cargan la cámara integrada decirle a la entrada del supermercado por ejemplo decir está siendo grabado no está utilizando máscara por favor utilice máscara y todo lo que esto conlleva porque puedes grabarlo o reproducir se utiliza no solo para la entrada pública sino para la entrada de tu personal de sitio y la verdad que es una aplicación que poco se afecta por ejemplo el uso de borras por el uso de lentes no solamente detecta mascarilla médica la típica mascarilla N95 por ejemplo pero tapabocas normales o sea una bandana en la boca un tapabocas de leopardo no sé de cualquier tipo de estampado es una solución que nuevamente también basa su detección en inteligencia artificial y aquí está también un poquito el componente tecnológico de nosotros esta es una aplicación que la puedes utilizar casi que en toda la serie X de cámaras de Hangua y lo pensamos de esa manera porque la idea de esta solución es que muchos de nuestros clientes ya tienen un parque de cámaras instaladas de alguna manera la situación la situación del COVID obviamente nos ha pegado fuertemente a todos a nivel económico y creo que no es justo tampoco decirles a los clientes que tienen que volver a reestalar este tipo de cámara para poder cumplir con la normativa de lo que dicta la nueva normalidad lo que quisimos hacer es solamente una aplicación que pudiese convivir con lo que ya está instalado en este caso de la serie X instalarle este pequeño aplicativo y repito basado en inteligencia artificial para poder volver una cámara que no tiene inteligencia artificial como una solución de máscara basada en inteligencia artificial y eso es muy interesante y está en el tema del costo total de la propiedad el tema del retorno de inversión el tema de poder utilizar lo que ya tienes a muy bajo costo y reabrir y utilizar tu solución tecnológica para volver a enganchar en esa nueva normalidad eso es bien interesante para que lo tengan en cuenta esto es solamente un poquito de las recomendaciones de cómo hacerlo toda esta información está en nuestros manuales en la página y la instalación básicamente son cuatro clics es la aplicación se instala de hecho la aplicación la puedes utilizar e instalar de manera gratuita y pedirnos un demo por 30 días para que la evalúes y hagas tus primeras demos y field testing a ver cómo te va sin ningún problema ok y lo interesante como les decía es una aplicación que reside en la cámara en ese sentido no vas a recargar tu servidor puede trabajar stand alone solamente la aplicación en caso tal y esta aplica bastante para pequeños comercios en donde bueno no necesariamente tienen el presupuesto para llenar el sitio de cámaras y comprar un servidor solamente con una pequeña cámara que puede que ya la tengan instalada lo cual sería ideal o invertir en una cámara de no tan alto costo pero muy altas prestaciones y con este con este aplicativo sencillamente y volvemos a lo mismo le dan la confianza a sus clientes de volver a entrar al sitio y y en este par de videos vamos a ver un poquito de 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 la solución caminando corriendo y funcionando en situaciones reales desde el lado izquierdo fueron un par de pruebas que se hicieron inicialmente del lado derecho situación real de de entrada y salida de una oficina que si se dan cuenta y ahí está la combinación no solo de inteligencia artificial pero de calidad de imagen de la cámara en donde la aplicación es capaz de capturar el uso o el mal uso de la máscara hasta dentro de un vehículo lo cual es muy 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 interesante y esto es un poquito más de típica típica situación de la entrada de una oficina y lo que queremos mostrar aquí versus la anterior que era la aplicación trabajando solo de un lado pero el otro trabajando con Wave aquí solo dentro de Wave como lo vería por ejemplo la persona que está encargada del monitoreo de un edificio en donde queda registrado o hace el famosísimo Bookmark y puedes sencillamente volver a buscarlo saber si esta persona es listo por este momento digamos que entró sin máscara porque se lo olvidó o la ha tenido mal puesta también esto es interesante no solo es tener la máscara sino tenerla bien puesta detecta situaciones en donde la máscara está mal puesta y bueno te queda grabada e integrada de manera total dentro de tu VMS y aquí como les decía la idea de esta solución en particular era ser poder ser utilizada para muchos casos con clientes que ya tenían estas cámaras instaladas y no golpear en el tema presupuestario y más bien darle una solución acorde a las necesidades actuales económicas por el tema de la pandemia si se dan cuenta el rango de usabilidad de cámaras es muy amplio y aquí hay digamos que las compatibles probadas pero el rango se extiende y depende mucho de si primero es de la serie X y del tipo de procesamiento que se tenga pero creo que con todas las que tenemos aquí en este listado tienen muchísimas para escoger y lo que les decía al comienzo es una aplicación extremadamente sencilla que puede convivir y ser trabajada de manera stand alone o de manera solitaria sin necesidad de tener un VMS si eso es lo que se quiere principalmente para pequeños negocios pero ya para grandes negocios pues sencillamente es actualizarla con la aplicación queda perfectamente integrada ok y a ver este slide es un poquito obvio es conveniente para cualquier situación de aglomeración es conveniente para cualquier situación que actualmente vamos a empezar a vivir ahora que se están reperturando los sitios sitios de entretenimiento supermercados las tazoletas de los moles restaurantes antes la aplicación es casi que obvia ok entonces es la usabilidad es total y creo que es una solución muy poderosa pero sencilla lo cual no es un contrasentido para este tema de la nueva normalidad entonces aquí vamos a hablar un poquito más aglomeraciones y distanciamiento social entonces voy a dividirlo en digamos que en dos ok ya desde antes de de la pandemia teníamos la posibilidad con cámaras que manejaban que manejasen perdón los analíticos estadísticos de dentro de los mismos en las cámaras principalmente de la serie X aunque también hay de la serie Q y también de la serie P pero digamos que para poner la gran mayoría está en la serie X me daba la posibilidad de manejo de filas y la aglomeración de las mismas y esto sencillamente inicial de manera inicial era para saber qué tanto fluía una fila y si la fila definitivamente estaba muy grande y se movía muy poco por ejemplo para un supermercado abrir otro cajero y que pues esas filas descongestionasen y ahora importante resaltar esta parte de mapas de calor y también como comentaba anteriormente el tema de mapas de calor o la funcionalidad de mapas de calor ya lo teníamos previo a toda la situación del COVID pero ahora se hace muchísimo más relevante por lo que les decía anteriormente generar mapas de calor nos va a servir a lo que yo llamo el análisis forense o el análisis del día después de la reapertura ¿qué puede suceder? y piensen en la siguiente situación abrimos nuestro sitio cumplimos y obedecemos con las normativas de aforo pero la distribución interior del sitio genera puntos calientes o puntos de demasiada aglomeración en donde por más que las personas quieran terminan pegándose mucho porque hay demasiados muebles en la mitad o hay mesas demasiado pegadas una con las otras y esto nuevamente ayuda para hacer la reingeniería de sitio para temporalmente y nuevamente cuando se la nueva normalidad es temporal poder tener un mejor flujo de personas dentro del sitio que estemos videovigilando o que estemos controlando no solo el aforo pero el flujo de personas entonces esto es muy interesante y te da una métrica muy potente para evaluar el día después para evaluar la afluencia y fuera de esto y hoy estamos hablando de la nueva normalidad pero adicionalmente y cuando ya esto merme un poquito pues la razón de tener mapas de calor principalmente para el tema de retail es para saber los sitios las horas picos y los sitios los picos para poder ubicar de mejor manera por ejemplo promociones horarios de atención manejo también de filas entonces esta analítica y esto bien interesante es no solo para la situación de COVID pero también de aquí en adelante para un manejo estadístico principalmente para retail ok miren que conveniente ya hablando de retail insight también hablo hablo un poquito del mismo retail insight y si bien yo lo veo como una herramienta no necesariamente para COVID pero si para lo que les acabo de decir para el día después para la evaluación de bueno abrí y reabrí y que tantas personas tengo vale la pena abrir no sé de 8 de la mañana a 9 de la noche o es mejor enfocarme en ciertas horas y primero reduzco un poquito mis costos es hago mucho más eficiente la reapertura mientras enganchamos a los horarios normales y cuando abro por ejemplo debido a todo el tema de inteligencia artificial que se pudiese que se puede mostrar dentro de retail insight generar promociones dedicadas a cierto tipo de personas basadas en género en edad y en horarios específicos esto es una herramienta muy poderosa para todo ese análisis de mercadeo al momento de reabrir entonces retail insight te da este tipo de pantallas este tipo de como decimos dashboard que te muestran un poquito de ese análisis estadístico de esa minería de datos que obviamente la vas a obtener de mejor manera con todas las soluciones basadas en inteligencia artificial y recalcando y machacando un poquito más y aquí aquí me baso en lo que vamos a hablar del distanciamiento social hablé del tema de ocupación y el tema de cantidad de personas en un sitio específico es lo que llamamos al día de hoy seguro de pronto va a cambiar el nombre es overcrowd y overoccupancy o porcentaje de ocupación y número de personas y todo esto está relacionado lo hablé con Retail Insight del día después pero al día de hoy con el tema de COVID se hace mucho más interesante la inmediatez saber qué está ocurriendo en este momento porque sí la verdad es que el tema de COVID nos tiene un poco paranoicos y poder realizar un análisis de la situación actual para saber cuántas personas tengo en un área específica por qué está en esa área específica y si puedo hacer algo para tratar de mejorar la fluencia y de hacer mucho más eficiente esta reapertura por qué no y ahí está y es por eso que se suman dentro de las soluciones de nosotros la posibilidad de generar alarmas de distanciamiento social de ocupación de sobreocupación principalmente y de aglomeración excesiva esto es una solución de terceros es una solución nuevamente de hecho de un partner que está aquí con nosotros de AI Tech en donde vamos a ofrecer un aplicativo que nos da la posibilidad de hacer esos reportes y generar reportes de la situación actual principalmente y lo más atractivo y digamos que lo que más llama la atención es esto el tema de personas muy cerca de otras utilizando distanciamiento social lo cual nuevamente si bien yo no puedo por ejemplo evitar que yo por ejemplo esté muy cerca a mis hijas y a mi esposa porque sencillamente tengo confianza con ellas sé que no tienen nada y lo quiero hacer y punto pues si me permite generar distancia o generar estadísticas de distanciamiento en general con otros para lo que les decía y estoy machacando mucho en lo mismo pero es para saber por ejemplo si al abrir los sitios son lo suficientemente abiertos para tener poco o mucho distanciamiento social y mitigar nuevamente el impacto que pueda tenerse por un posible brote de COVID entonces y todo esto está generado a darle a nuestra clientela lo que se llama peace of mind lo que se llama tranquilidad saber que si estoy abriendo pero estoy hablando de manera responsable en este slide hay un poquito de las características olvídense de leerlo en este momento lo interesante de esta aplicación es que esta aplicación no lleva GPU o procesamiento gráfico de tal manera y aquí es donde está el punto importante de venta es si tú tienes un sistema corriendo cámaras un famosísimo OMS seguramente dentro de ese servidor en un ambiente virtualizado puedes utilizar o trabajar con esta situación y ponerla en las cámaras obviamente que más impacto tenga en el tema de distanciamiento social sin mucha inversión porque si bien se necesita algún procesamiento en cuanto a memoria y procesador y núcleos pues tú los puedes compartir con ya una previa instalación entonces eso es lo que lo hace bien interesante y también que lo hace bien interesante es que las alarmas se generan para varios BMS populares WAIT nuestro BMS Milestone o Genetech dos de los más grandes BMS a nivel mundial y seguramente también con BMS como los de Axon como los BMS de Ocularis porque también igual que todas las aplicaciones de nosotros las hemos generado para que la transmisión y la trama que generan sean muy estándares y puedan ser generadas como o puedan ser atrapadas perdón como eventos genéricos dentro de la plataforma y cómo luce digamos pues esta es la interfaz de configuración y básicamente y hoy no es el día para hablar de configuración sino de usabilidad de las soluciones lo que hace esta aplicación es generar una visual dentro de lo que la cámara está atrapando y saber cuál es la altura y la largura del piso para generar las famosísimas que se llaman los bounding boxes lo que van a ver aquí en estos videos en estos dos videos que voy a poner y si se dan cuenta es lo que me hace es generar una regla de qué tan distanciado o no están las personas entre ellas ok y como podemos ver al final déjenme ver si puedo hacer algo aquí con una herramienta de zoom que tiene powerpoint ok a ver si se dan cuenta de el lado derecho pues él me genera y siempre me está diciendo las distancias entre personas y generando alarma en este caso lo tengo con wave pero también lo pudiese tener con cualquier otro bms compatible con el mismo porque nuevamente son eventos genéricos que la aplicación básicamente crea voy a voy aquí a poner el zoom el zoom aquí en la otra parte a ver acá zoom ok listo entonces si se dan cuenta es muy gráfico muy fácil de visualizar y lo pienso yo y lo veo como bueno esto es una herramienta no solo para la evaluación posterior pero también para decirle a la gente que nuevamente puede haber gente que sea un poquito más paranoica que otra y está bien en este momento y saber bueno aquí estoy demasiado pegado a alguien pues voy a tratar de no estarlo tan así o en temas nuevamente complementando las filas complementando los pasillos en los supermercados saber qué tan cerca o qué tan lejos puedo llegar a estar de una persona para evitar el tema de la expansión de del COVID ok entonces herramienta interesante herramienta que me genera alarma herramienta que me ayuda repito a volver a retomar la normalidad ¿no? esto es un poquito más técnico pero ya lo hablamos lo interesante y vuelvo y repito es una aplicación para todo el procesamiento que hace muy light porque no lleva procesamiento gráfico solo necesita utilizar y compartir los núcleos de los procesadores lo cual hace que pueda convivir y ser instalada dentro de previas instalaciones o en un pequeño lo que yo llamo lo que le llamo un servidor tipo NUC de esos servidores chiquititos que sencillamente como les decía no llevan potencia gráfica solo de procesamiento y memoria y convivir dentro ya de tu sistema total de video ok la aplicación igual que las anteriores si se dan cuenta casi que este slide es muy similar en todos porque aplica para cualquier situación de reapertura económica entonces muy directa las soluciones muy fáciles de implementar es cuestión de saber dónde implementarlas y cuándo escogerlas y vamos a la última parte de la presentación del día de hoy que es grandes áreas nuevamente esto también hace parte de recomponernos y reubicarnos en el contexto de la usabilidad de las soluciones al día de hoy ok vamos sencillamente a medida que vayamos retomando la normalidad pues va a haber cada vez más y más y más gente en sitios grandes en grandes áreas típico ejemplo en una calle y lo que queremos es si bien no podemos controlar a toda la gente dentro de una ciudad pues podemos nuevamente lo que lo que la video seguridad ofrece es eso la seguridad o la tranquilidad para la gente que está saliendo de saber que alguien está pendiente de él ok y qué mejor situación y qué mejor solución que por ejemplo esta nueva cámara 8K ya no es 4K sino 8K 32 megapíxeles que con una sola nos permite tener una gran visual de grandes áreas lo interesante también de la cámara es que no es una cámara que sí poderosísima en la cantidad de megapíxeles la imagen debe ser espectacular sí la verdad que sí y todos me dicen bueno pero necesito un monitor 8K para para reproducirlo a su máximo esplendor sí pero acuérdense tú puedes hacer pequeños crops dentro de la escena y adicionalmente la cámara tiene este componente que vemos aquí inteligencia artificial todo lo que hemos hablado de poder saber si es una persona o un vehículo y todas las características en generales respecto a edad respecto a género respecto a que lleva máscara o no acuérdense que la nueva la nueva versión de inteligencia artificial va también traer el tema de máscara lo podemos utilizar con esta cámara 8K entonces con una cámara vamos a poder cubrir mucho más área específicamente para áreas abiertas y adicionalmente le podemos le podemos poner inteligencia artificial entonces es un complemento a todo lo que vimos de las soluciones de la nueva normalidad y si me voy más aún Canwa siempre ha sido conocido por proveer estas situaciones o perdón estas soluciones de coberturas granangulares no solamente en las típicas cámaras de ojo de pez pero cámaras multisensores de todos los sabores aplicaciones y sentidos desde 360 a 180 multisensores con PTZ o sin PTZ y la verdad es no para ahondar mucho tenemos creo que dentro de nuestro ecosistema de multisensores todo lo necesario y toda la gama de soluciones útiles para cubrir para cubrir áreas inmensas con una sola cámara por ejemplo este amigo que ven acá la PNM N32 1BQZ es es una multisensor que llega solamente con los sensores de alrededor hasta 20 megapíxeles pero si quieres agregarle la PTZ subimos hasta 22 megapíxeles y podemos hacer directamente en la cámara el famosísimo handover por ejemplo detecta una situación de rompimiento de línea en un sitio y la PTZ va directamente a ese punto porque se generó una alarma entonces la automatización y nuevamente el análisis situacional que nos provee este tipo de soluciones es impresionante ok voy a voy a ponerle aquí un poquito de este video le voy a quitar el volumen y ustedes saben mejor que yo para que es el tema de la multisensórica ya esa esa instalación típica tradicional estilo paraguas de varias cámaras es cada vez menos utilizada primero porque al final con un solo cable con una sola IP pues podemos tener la mejor visual que con varias cámaras instaladas y todo lo que lleva en temas de instalación y como les decía al final me da la posibilidad de la reubicación de manera dinámica no esta versión pero la que vamos a ver a continuación más las cámaras tipo PT-RZ que me permiten como ven acá abajito mover no solo los cabezales pero también rotarlos entonces esa es otra de las características interesantes en donde si bien para ciertas áreas de pronto necesitamos el poderío de una cámara de 32X de zoom pero si la posibilidad de rotar dinámicamente dependiendo de cómo cambie el área y también me permito aquí hablar más bien que el video hable sobre esto es una cámara para nosotros emblemática a nivel de ciudad porque es la conceptualización nuevamente del análisis situacional todo esto que están viendo aquí a pesar de que parezca un BMS es la misma cámara teniendo las cuatro visuales de manera simultánea más la posibilidad del quinto canal con la PTZ y de analizar detección de sujetos en un sitio y hacer el zoom al sitio o al punto de interés que necesitamos perfecto para tránsito lo más interesante para que lo tengan en cuenta muchas de las cámaras de nosotros cumplen con el protocolo NTCIP que es el protocolo que se utiliza para señalización y transporte entonces estamos homologados con ese protocolo para todos los proyectos necesarios para la utilización de PTZ en transportes para semaforización para manejo de señales para manejo de cualquier tipo de elementos dentro de las carreteras radares por ejemplo y que la cámara se active dependiendo de esa información entonces creo que es un poco redundante ahondar en esto porque creo que las mismas cámaras y las mismas funcionalidades que les estamos dando hablan por sí solas hablan de la gran cobertura y nuevamente de el portafolio tan amplio que tenemos al día de hoy para el manejo situacional el manejo de múltiples sitios con un solo dispositivo y la facilidad que nos da eso y hablé de grandes áreas exteriores pero también las grandes áreas aplican para el interior un mall una bodega los mismos campos universitarios adentro entonces una sola cámara puede cubrir sin ojo esto es interesante sin sacrificar resolución cubrir múltiples áreas entonces aquí está el tema de usabilidad de la solución entonces creo que estas cámaras te permiten tener un set de cobertura de grandes áreas que nuevamente para retomar la nueva normalidad y tener una visual de lo que está ocurriendo pues es no tiene precio fuera de esto también vale la pena destacarlos en muchas de las líneas de nosotros no solo nos enfocamos al tema de video pero nos enfocamos también al tema de detección de ruidos de detección de ruidos atípicos el análisis de audio y desafortunadamente por el impacto económico que ha tenido el tema de la pandemia pues pueden haber y se están dando situaciones de aglomeraciones no deseadas y de vandalismos y este es digamos que un arma adicional que tenemos para poder percibir y discernir que algo raro está pasando entonces dentro de los sonidos típicos que podemos detectar son disparos ruptura de vidrios gritos y explosiones obviamente tiene que haber un análisis de sitio para medir los decibeles de ruido pero sépase entonces que basado en esto basado en este análisis de audio podemos generar alarmas y vuelve y repito análisis situacional y por último y esta es una de las opciones y es una muy buena opción nuevamente porque sabemos que por el tema de la pandemia nos ha golpeado económicamente principalmente a pequeños empresarios pero también a grandes y para aquellos que estén pensando en una solución rápida una solución muy ligera una solución fácil de desplegar y fácil de compartir pues Wave creo que tiene todos los elementos necesarios para aquellos que quieren empezar a trabajar en el mundo de bioseguridad está creada como les decía para ser ligera para para manejarse de manera modular para ser compartida con con digamos con gente dentro de tu entorno empresarial a través de básicamente un clic y aplicaciones móviles pero también para desarrollarse dentro de la misma si tú eres una empresa que te encanta desarrollar soluciones personalizadas porque el mismo servidor tiene de hecho SDKs y documentación de APIs para tú poder adicionarle cualquier cosa que nos hayamos cubierto aquí pues poderla hacer por eso es que dentro de la presentación hablé mucho de lo fácil de la integración y casi que todas las soluciones las identificamos con Wave es muy 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 fácil de trabajar y un poquito de la interfaz nuevamente aquí hay tanta información que yo creo que lo mejor el día de hoy que nos visiten a nuestro stand y hablemos un poquito más principalmente de Wave pero de todas las soluciones también y darles digamos que una asesoría mucho más personalizada de las grandes ventajas algo que si quiero resaltar hoy está aquí en medio de este slide aquí chiquitito el NBR no solo son servidores pero ya al día de hoy hay NBR Wave en versiones de 8 y 16 cámaras vuelvo e insisto para aplicaciones pequeñas para desde un pequeño café hasta un pequeño banco hasta un pequeño restaurante en donde quieren tener video seguridad y quieren tener no solo video seguridad sino estar acorde a las soluciones de la nueva normalidad porque no hacerlo con Wave ok y nada se dan cuenta la información es bastante es muy interesante y los invito nuevamente a que nos visiten para revisar todo hoy hablé de la nueva normalidad principalmente pero al final también terminé hablando un poquito de todo el portafolio que tenemos y aquí hay una excusa perfecta para que pregunten más sobre Hangua les dejé un poquito con la información a la espera en cuanto a Wave porque de verdad cubre demasiada información y creo que es mejor que de manera personalizada vayamos revisemos en el stand y y y se asesoren por todo el equipo de Hangua que va a estar en nuestro stand virtual y yo creo que eso es todo por ahora como les decía la feria está empezando el día va a ser muy productivo para nosotros y para ustedes estamos nosotros y están nuestros partners dentro de la feria así que empecemos a sacarle provecho a esta nueva era de transformación digital y aquí los dejo con parte del equipo porque el equipo es grandísimo pero parte del equipo que nos va a estar acompañando virtualmente hoy en todas las regiones de Latinoamérica con mucho gusto nos vamos a atender con mucho gusto yo personalmente también voy a estar virtualmente en el stand y no me queda más que decirle muchísimas gracias por estar con nosotros por trabajar con Hangua por preferir nuestras soluciones y por enfrentar esta nueva normalidad basada en soluciones tecnológicas responsables y a prueba a prueba y acorde a lo que viene a futuro así que nuevamente les agradezco y no siendo más creo que deberíamos abrir la sección de preguntas gracias gracias